El tesoro para robar... Pues mátame. Al menos conservaré mi honor. No como el hijo del porquerizo que tengo delante de mi cara. Debería haber vigilado a sus hombres. Entrar en la sala del tesoro es una ofensa muy grave. Lo necesitábamos para construir los barcos. Ahora tendremos que buscar a otro. La próxima vez que veas a un intruso, avisa a la guardia en vez de interrogarlo tú. Asno.